¿Por qué hablar sobre documental? Pues el documental es una forma de cine que representa nuestra realidad sin que intermedie ninguna ficción. Aunque de todas maneras hay un punto de vista del realizador y aunque también existen guiones para el documental, nuestra relación con el cine documental es diferente que con el resto del cine, porque nosotros estamos partiendo de que lo que miramos allí es la realidad, o un segmento de la realidad y las personas que están ahí adentro son gente igual que nosotros, no son personajes construidos, sino que son personas que experimentan determinadas condiciones en su vida. Y en Canadá la forma documental ha sido muy importante, de hecho fue la primera forma en desarrollarse dentro del cine canadiense, porque Canadá es un país inmenso, entre la costa del Pacífico y la costa del Atlántico hay muchísimos kilómetros. Entonces el National Film Board de Canadá cuando se fundó, lo que intentaba es que los canadienses de una zona pudieran conocer cómo vivían los de otra zona a través de películas que captaban la forma en la que esas personas vivían. De tal modo que el cine documental es una tradición canadiense muy importante. De hecho, los canadienses generaron mejoras tecnológicas que fueron adoptadas en otras partes del mundo para que el documental se filmara de manera más ágil, siempre pensaron que también tendría que haber rasgos estéticos en el documental. Y antes de que ahora en el siglo XXI hubiera un boom de una moda de ver cine documental, los canadienses ya utilizaban los documentales como forma de debatir sus realidades. Sí, entonces los invitamos a ver el documental de Corporation, que es el que escogimos para esta sesión. Y este documental lo escogimos por ser un documental paradigmático, un ejemplo paradigmático del documental canadiense a principios del siglo XXI. Es un documental que ha sido multipremiado, que se ha visto en muchos lugares del mundo y que además está basado en una investigación hecha por un especialista en derecho que hace toda esta investigación de cómo funcionan las corporaciones y cómo estas corporaciones, si se hace un análisis, digamos, psiquiátrico, resulta que tienen bastantes problemáticas y resulta que terminan siendo un personaje bastante complicado y peligroso para la sociedad. Entonces, es una investigación muy interesante que además luego trabajaron en conjunto con dos, se trabajó en conjunto con dos cineastas y entonces, bueno, creemos que es un ejemplo muy interesante para trabajarla con la gente interesada en el tema de la corporación, las multinacionales, las transnacionales. Y además también es un documental que se hizo con una intención educativa, que se creó como una herramienta educativa. Es decir, los cineastas pensaron en que este documental se viera al interior de la academia. Entonces, por eso también es que lo traemos aquí. Tendremos, no solo estaremos nosotras dos que hablaremos un poco sobre las formas documentales y la manera en que los espectadores se relacionan con un documental, sino que estará con nosotros nuestra colega, la doctora Claudia Maya, que es una economista especialista en temas de financiarización que están íntimamente relacionados con las corporaciones actuales. Entonces, los esperamos el lunes 8 de octubre a las 11 de la mañana en el CISAM para que nos acompañen y participen con nosotros en este evento. ¡Gracias!